El senador Marco Cortés, por favor, dos minutos, después está para que se prepare la senadora Malú Michel y cierra el senador Alejandro Murat. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera que se me respondiera a mi pregunta concreta respecto de Fresnillo. Si sí se apoyó desde la Guardia Nacional a Fresnillo, ¿y qué resultados hubo entonces en materia de seguridad? Primero, respecto a quienes dicen de la inseguridad en estados como el que gobierna Acción Nacional, que es Guanajuato. Claro que la hay, como en todo el país, violencia e inseguridad creciente, solo que hay una gran diferencia en Guanajuato, la gente sigue yendo a vivir. Muchísimos michoacanos se van a vivir a Guanajuato, muchísimos zacatecanos se van a vivir a Guanajuato y por eso crece, porque se genera empleo, crecimiento, hay certeza y certidumbre a la inversión. Por eso Guanajuato sigue siendo un estado que atrae no sólo a la inversión, sino a las y los mexicanos a vivir. Tercero, respecto de por qué no tipificar el narcoterrorismo, yo quisiera que le preguntáramos eso a la gente. Claro que la gente estaría de acuerdo, así como ustedes dicen que la gente quiere que se militarice el país, pregúntenle a la gente si quiere o no una cooperación internacional para combatir el crimen organizado y que detengan a delincuentes tipo El Mayo Zambada. Yo les aseguro que la respuesta es sí, porque hay gente que ya no puede vivir en sus comunidades, lo siguen extorsionando, persiguiendo, secuestrando y claro que la gente quisiera que hubiera una cooperación internacional y más cuando se trata ya de actos de terrorismo como los que vemos constantemente en muchas partes del país. No debería negarse a que se tipifique como narcoterrorismo ese tipo de hechos. Cuarto, ese es el problema precisamente cuando aquí dicen, no, pues es que hay guardias civiles en otros países, claro, pero son civiles con acompañamiento, preparación militar, si ustedes quieren, pero siempre son civiles. Hay acompañamiento y preparación, capacitación, pero siguen siendo cuerpos civiles y aquí se quiere militarizar. Y por último, simplemente decirles que no me han respondido por qué cambiaron su posición, por qué cambiaron de la acción de inconstitucionalidad que presentamos juntos para la Ley de Seguridad Interior y hoy son promotores de la militarización del país cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la ONU misma y Amnistía Internacional se han manifestado preocupados ante esta militarización de nuestro país en varias materias, incluida la seguridad. Muchas gracias, presidente. Está pidiendo la palabra el senador Saúl Monreal. Fue alusiones. Bueno, creo que no le queda suficientemente claro al senador Cortés cuando le decía que yo fui el primero y primer beneficiado de la Guardia Nacional e incluso para su mayor conocimiento fui el primer municipio en el Estado de proponer un terreno en aquel entonces para la Guardia, porque desde ahí yo confié y sigo confiando. Y si usted sigue… ahí están, lo invito y se los voy a hacer llegar los resultados, aunque le parezca increíble, pero bajó 60 por ciento la incidencia delictiva del año pasado a la fecha. Ahí están los resultados. Y eso no es percepción, por eso le digo diferencie, señor senador, porque una cosa es la percepción, que por cierto, yo lo he dicho públicamente, yo soy el primero en cuestionar a organismos como el Inegi, que por cierto voy a solicitar después nos aclare este tipo de encuestas, porque dice que encuestas donde la mayoría se siente con miedo. Y no es cierto, no encuestan, hacen sus trabajos aritméticos, pero bueno, ahorita ese es otro tema y yo lo que le digo, ahí están los resultados. 60 por ciento se bajó la incidencia delictiva, no de percepción de lo que usted crea, a diferencia de municipios como en Guanajuato, donde ahí sí ha crecido la incidencia delictiva, en términos reales, no de percepción. Por eso le digo y estoy convencido de la Guardia Nacional, porque yo soy un ejemplo de que ha beneficiado a todos los mexicanos. Por eso apoyo, sin tapujos, la Guardia Nacional. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. La senadora Malumichel, por favor. Gracias. Yo creo que cuando nos conviene utilizamos los términos como queremos y creo que hay que saber utilizarlos. En Sudamérica, desde el siglo XIX, tenemos estos temas precisamente con lo que relacionan ustedes con la militarización. A nadie puede escapar de nuestra memoria Pinochet, Videla, el problema de Uruguay y todo lo que sucedió en el siglo pasado en nuestra querida América Central y América del Norte. Yo creo que tenemos que saber utilizar bien los términos, porque en una dictadura desaparecen los poderes y quien toma el mando es el Ejército. Entonces, cancelen ya, cancelen la utilización del término militarización, porque no es cierto lo que ustedes quieren hacer engañando a la gente. Se respeta los tres poderes con estas reformas, quien tiene el poder es el poder civil y hay una normalidad democrática. No podemos seguir mintiéndole a la gente y diciéndole que se va a militarizar el país. Segundo, la paz. ¿Cuál es la paz que quería el señor Calderón? No es la paz que propone Galtung, el autor de la educación para la paz. La paz no es la ausencia de guerra. La verdadera paz es que todas y todos tengamos mínimamente satisfechos nuestros derechos humanos. La justicia, el salario, el trabajo, la vivienda, los caminos, el agua, los servicios. Esa es la verdadera paz que Andrés Manuel López Obrador ha estado trabajando en estos últimos seis años. Porque la paz que construyó el señor Calderón era una paz donde nada más no hubiera una guerra. Claro que la hubo y la hubo contra nosotras, contra nosotros. Por eso no podemos permitir que ustedes falsen y utilicen los términos a contentillo y cuando quieren. Y por último, señora presidenta, ¿saben ustedes cuántas veces cesó la presidenta municipal de León a los cuerpos policíacos en León, Guanajuato? Dos. Dos veces cesó a 500 elementos de la policía municipal por corrupción, por indisciplina, por falta de capacitación y porque estaban coludidos con el narco. No más, para que sepan y para su información, León es el municipio con el mayor número de pobres en este país. Mayor número de pobres, no lo digo yo, lo dice el Inegi, pobreza salarial. Entonces no me vengan a mí con que se van a vivir allá y siguen siendo pobres y siguen teniendo grandes necesidades. Así es que, Alejandra, la presidenta municipal, que dé cuenta de las dos veces que ha suspendido a 500 policías por corruptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Juanita Guerra y Sierra, el senador Adán Augusto. Por favor. Gracias, presidenta. Yo quiero dar respuesta, pero al pueblo de México. Al pueblo de México que es sabio. Y hay que dejar de las mentiras ya a un lado. Y hay que decir claramente cuál fue la acción de inconstitucionalidad que se dio en aquel entonces en el tema de seguridad interior. Y no fue otra cosa en los términos generales en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en su momento que el Congreso de la Unión no contaba con las atribuciones que regularan la materia de seguridad interior. Por ello, no podía reglamentar la competencia en la presidencia en lo que es sobre la materia. Por lo que la ley de seguridad interior resultaba inconstitucional en su totalidad. Eso le mintieron no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también al pueblo de México en ese momento. Ahora bien, como hoy hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que quiere, ama a la nación, ama a las y los mexicanos, presenta una modificación al 73 constitucional en lo cual dice lo siguiente. En su fracción, para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites la participación del Ejército Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo en la seguridad pública. ¿Qué es esto? Vamos a hablar claro, con normatividad, con el marco jurídico que se establezca para darle la certeza jurídica a los elementos y no mentirles, porque hay que hablar con la verdad al gran pueblo de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias, Presidenta. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como ley de seguridad interior. Por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos, habemos tres compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y un servidor, fuimos gobernadores del Estado, de nuestros Estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del ministerio público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Le voy a recordar que hace más o menos dos años tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero pues lo seguí aquí, en una salita de aquí del Senado de la República y se hizo una modificación para de alguna manera darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso, por alguna razón, prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yañez y algún otro que ahora se me escapa a la memoria. Pero hay algunos actualmente en funciones, creo que incluso hay una compañera senadora del Partido de Acción Nacional que igual por alguna razón prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización, es primero reconocer... Sí, concluyó, presidente. Que se equivocaron quienes antecedieron. Se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del Mátalos en Caliente. Este es un gobierno que entiende cuál es la responsabilidad primordial respecto del ciudadano. No seamos o no hagamos alegoría de algo que en realidad ni siquiera existe. Estemos profesionalmente y sí se requiere una Guardia Nacional, profesional y en este país y en prácticamente todos los países del mundo donde existe un cuerpo homologado a este tienen formación militar y forman parte de las Fuerzas Armadas. ¿A poco usted no sabe cuál es la Guardia Civil en los Estados Unidos o cuál es equivalente a la Guardia Civil? Nunca he escuchado hablar de los carabinieri, por ejemplo. Nunca sabe cómo actúa la Fuerza Civil en Francia, por ejemplo, o la Guardia Civil en España. Entonces, yo diría que está bien que haya un debate, pero aceptemos cuál es la realidad. Y la única manera de reponer lo podrido, donde no existen policías municipales, donde hay muy pocos estados, hay policías estatales. Y he de reconocer que uno de ellos, donde sí existe es Yucatán, por cierto, no está aquí, Mauricio Vila, donde hay un cuerpo profesional que actúa coordinado con las Fuerzas Federales. Entonces, usted no lo sabe, pero a mí sí me consta, y el día que quiere se los presento en privado. Yo sé cómo Térez Jiménez, su primera acción de gobierno fue pedir que reforzaran la Guardia Nacional y cómo Diego Sinué no podía con la mafia de Samarripa allá en Guanajuato y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos y otros. Entonces, vayamos juntos. El debate y lo que va a cambiar el país no es lo que aquí discutamos. Vamos construyendo entre todos. Y yo no soy partidario de legislar para establecer el delito de narcoterrorismo. El terrorismo está debidamente tipificado en los códigos penales. Y soy, por ejemplo, partidario de elevar la tipificidad del delito de extorsión. Lo hice en Tabasco y, por cierto, los pocos panistas que habían allá, un solo legislador intentó promover una acción en la Suprema Corte para calificarla como ley garrote. Vamos juntos en lo que puede ayudarnos. Pero este es el momento de que, más allá de nuestras diferencias políticas, de que los mexicanos les hayan dicho abrumadoramente que no era el tiempo de ustedes. Es el tiempo de México y vamos juntos a construirlo. Yo le invito a que los legisladores del PAN, que no estuvieron en aquella sesión, voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuela Yorbe y los pristas van a ir a votar por el sí. Y mañana lo vamos a ver en la sesión. Muchas gracias.